Entre mi vida, tu vida no la fue Sé que en tus brazos ya no habrá noche en el cielo Entre mi vida, tu lloro no fue Y por el serbo de soñar En tu serbo de soñar Y por el serbo de soñar Todo en tu vida, tu lloro no existe Nada más Después de este tiempo juntos no quiero volver atrás Tú no estás, tú no estás, tú no lo hiciste Y yo quiero que seas dueña de mi corazón Y siempre en mi vida me abro la puerta Sé que en tus brazos y a tu aras Y siempre en el cielo los noches se sienten en mi vida Yo quiero que solo de esos Con ese tiempo me extrañas Pero en esa necesidad Del pueblo que crea en mí sola No te dudas, no te dudas No te dudas, no te dudas Y me dejas me cantar Tendrá en mi amor Y amor a la guerra Sé que en tu casa Su alma va a ser presente Que en tu casa no te dudas No te dudas, no te dudas No te dudas, no te dudas No te dudas, no te dudas Comencemos a enseñar Que en tu casa en tu casa No te dudas, no te dudas No te dudas, no te dudas Se que comencé Se que comencé Por extrañar Cuatro latidos en la casa que te dudas No te dudas, no te dudas Es como decir ¡Gracias!